Buenos días la palabra de hoy el título es a un paso del amor y vamos a ir a Efesios capítulo dos versículos del once al veintidós Efesios capítulo dos versículos del once al veintidós en nuestras Biblias dice el título reconciliación por medio de la cruz vamos a leer en la autoridad del Padre del Hijo Espíritu Santo por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de en la carne en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aburriendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no sois extranjeros ni adversarios sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo es Cristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también soy juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu amén la palabra de Dios nos habla que antes de conocer a un Dios antes de conocer a nuestro señor Jesucristo éramos gentiles sin Dios sin ley sin amor sin la presencia de Dios sin la presencia del Espíritu Santo sin la presencia de nuestro señor Jesucristo estamos andando en este mundo de una forma de la cual pues nosotros no teníamos ningún sentido en la vida hacia Dios más sin embargo Dios en su infinito amor busca que nosotros seamos llamados seamos edificados seamos conectados en un solo pueblo el pueblo antes hace referencia a los gentiles y a los judíos al pueblo por el cual Jesucristo vino pero el pueblo por el cual no lo creyeron a sin embargo nosotros los gentiles es el segundo pueblo al cual él llegó y nos lleva de su amor y a través del sacrificio de la vida nos deja en un solo camino seamos judíos o seamos gentiles estamos en un mismo camino para lograr la vida eterna y eso es lo asombroso estamos a un paso del amor de Dios los únicos requisitos que debemos hacer es reconciliarnos con Dios buscar de Dios ser obedientes a él hemos vivido mirando atrás hemos vivido momentos en los cuales tal vez no nos arrepentimos porque si no no estuviéramos acá en esta oportunidad tan maravilloso que nos da Dios esos momentos nos sirven para darnos cuenta de que ese no era el camino pero más sin embargo ahora nosotros somos un pueblo escogido por Dios un pueblo en el cual Dios ha extendido su grandiosa mano para que nosotros seamos edificados seamos llamados hijos de Dios seamos esa generación para que llegue a la vida eterna depende de nosotros seguir en la consecuencia de eso recordar siempre que lo que habíamos vivido antes no era de Dios y que ahora lo que vivimos es en busca de él de su amor de su obediencia y en eso debemos enfocarnos porque ahora hay se ha roto esa separación y depende de nosotros que siga un mismo camino para todos amén y y y y y Gracias por ver el video.